La conformación del cuadro marquense continúa llevándose a cabo, contando hasta el momento con 15 jugadores, la dirigencia occidental. Estarán con la segunda división con opción a jugar en la Liga Nacional. Junta Directiva apostó por la juventud y en este caso serían cuatro jugadores formados en las canteras y cinco que han visto participación con los cachorros en la segunda división. Ayer por la tarde se llevó a cabo la Asamblea de la Liga Nacional de Fútbol y quedó planificado para Deportivo Marquense la fecha 29 de julio. Para inscribirse, esto Deportivo Marquense lo hará junto con la Universidad de San Carlos, así que tenemos de aquí al 29 para poder agenciarnos de fondos para lograr la inscripción del equipo. En relación a los jugadores queremos comentar, me permito comentar, de que actualmente con el presupuesto que se cuenta se tiene full, ya no tenemos para contratar más jugadores. Sin embargo, vamos a emprender algunas acciones que nos van a servir para agenciarnos de fondos, pero de fondos que puedan llegar como presupuesto fijo. Definitivamente, porque si no, caso contrario, no podemos nosotros pasarnos del presupuesto porque queremos un equipo que pague al día, que esté al día con el pago de los jugadores y no un equipo que al final de un torneo vaya a estar debiendo dos, tres meses de salario o de honorarios de jugadores. El presupuesto se ha acomodado a los que se tienen en planilla, sin embargo, se tomarán otras acciones para agenciarse de fondos y así contratar a jugadores que le den mayor fuerza al equipo.